Acabo de terminar de ver episodio 5 de The Last of Us Ok, en este video voy a hablar de los episodios 4 y 5 de The Last of Us Después del excelente episodio 3 que para mi fue perfecto, 10 de 10, aplaus Vamos al episodio 4 Y el episodio 4 no es que está malo, me encantarán los that jokes Pero es un episodio filler Y cuando venimos de un episodio stand alone para un episodio filler Pues se siente, en el sentido que se siente como una secuencia de acción del juego Y lo interesante del episodio o lo que funciona del episodio Es que siempre toma sus momentos para desarrollo de personaje Ya sea con la interacción entre Joel y Ellie cuando le está enseñando como usar el arma O pequeños momentos cuando están bromeando entre ellos En este cuarto episodio ellos llegan a Kansas y pues les tiende a una trampa Y como Joel ha hecho esto pues sabe que es una trampa So puede escapar no sin antes tener que matar a dos personas de la resistencia Y aquí cortamos a Kathleen, no sé cómo se pronuncia, la tipa loca Su performance me recuerda a la de la tipa de The Mist, la fanática religiosa Que este personaje con esta calma Pero tú sientes las malas intenciones Y está obsesionada con un tal Henry Y menciona a Henry varias veces, está buscando a Henry Y cuando encuentra los cuerpos de los que Joel mató Ya dice esto fue Henry So este episodio se siente filler porque realmente es solamente el setup De lo que va a pasar en el próximo episodio Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le voy a dar episodio 4 Una C plus Quizás El episodio más flojo de la serie y no tiene flashback Y en el episodio 5 la continúa como termina Episodio 3 que es con Ellie y Joel siendo ambush por Henry y Sam Pero episodio 5 empieza con un flashback Hace sentido Y aquí vemos ese proceso en donde la resistencia sacó a Fedra Y nasty, violento Hay una secuencia cuando está anulcando a alguien que me recuerda A la apertura de Resident Evil o ser cinemático Y aquí vemos lo violento que es el humano Y cómo se presenta como el verdadero villano de la historia En el episodio 4 hay un hint de que se está hundiendo la tierra Y que hay algo debajo de la tierra Pero no sabemos qué es En este episodio lo descubrimos Es que hay túneles debajo de Kansas Que son los que Joel, Ellie, Sam y Henry van a utilizar Para escapar de la ciudad Y algo que amé de este episodio Es la utilización del personaje de Sam, Henry Y la interacción con Joel y Ellie Estos dos hermanos Sam es el menor Es mudo, es sordo mudo Y siempre tiene esta libretita Este artefacto Que es como los cositos que uno dibujaba Y después lo movía y se iba a las líneas Algo así En donde se comunica Levanta la página Y lo vuelve a poner y se va a la página Y Esta relación tan humana En donde presentan estos personajes Que son mucho más complejos De lo que parecen Porque incluso Kathleen O como sea que se pronuncia Es un personaje complejo Ella quiere vengarse de Henry Por algo que él hizo Y Henry sabe que está mal Y ella sabe que está mal Pero Al final del día no importa Y esto nos lleva A toda esta secuencia Y todo este Laberinto de emociones Entre los personajes Que si bien No se explora de una manera Más significativa Al final Resulta teniendo el mismo impacto Específicamente en los personajes De Sam y Henry La parte del personaje De ella De Kathleen Katelyn Fue bien anticlimática Bien nada que ver Es lo menos que me gustó Del episodio Y es que Henry Le hizo el ambush A Joel y Ellie Porque Para él Ellos son la única forma De que él va a poder escapar Seguro De la ciudad Ya que él no es Alguien experimentado En armas Ni nada por el estilo Nos metemos a estos túneles Y Uno esperaría Que hubiera una secuencia Dentro de los túneles De horror No Relax Shilling Terminan saliendo De los túneles Y entonces son atacados Cuando están pasando Por un Por un área Residencial Por un señor Que tiene un rifle Y mala puntería Y eventualmente Llega la resistencia Y comienza esta escena De acción En donde Están empujando carros Y de momento Joel mata ¿Verdad? La conductora Y el carro explota Y se hunde el carro En la tierra Y empiezan a salir Un montón De infectados Y de momento Sale el blotter Y ese es como El primer jefe Del primer juego Y tenemos Esta referencia A cuando ¿Verdad? Cuando el blotter te mata Que es como un fatality O sea Sí Tiene que pasar Es una historia basada En un videojuego Con Infectados Slash zombies So Yeah Sure Tiene que pasar Pero esta secuencia Para mí Estuvo bien La que ver Y ese final Esas Tres escenas finales Entiéndase Ya cuando están Joel Y Henry hablando Y después cuando vemos A Ellie ¿Verdad? Hablando con Sam Y este diálogo Sin diálogo Tan emotivo Entre ellos dos Esta interacción Tan emotiva Entre ellos dos Y descubrimos que A Sam lo mordieron Y es devastador Esa secuencia Es devastador No al nivel De episodio 3 Pero El final Da duro Esa secuencia Entre Sam Y Henry Final Y Gran episodio Específicamente Por su final Sigue demostrando Que esta serie Funciona Porque le da tiempo A respirar A sus personajes Porque le dedica tiempo A que los personajes Reaccionen Una de mis interacciones Favoritas Cuando Sam se ríe Por primera vez Con Ellie Y Henry lo mira Y fácilmente Y fácilmente Pudiera haber cortado Pero Dan el tiempo Y él dice Hace tiempo No lo escuchaba Reír Eso es lo que Hace la diferencia Pero Entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le voy a dar A episodio 5 Una B Plus Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!